Bandoñón Bandoñón No te equivocaste con tu arrullo De escenas palpitantes Hoy yo con mi barullo Me sueño de leal De ser un mundo y que me adoro Volvamos a lo grande A mi brazo y mamón Inmigo, si me llamo Sabemos cual se perdió Llevo que viene al mar Tuvo un día final Y otro día comenzó Hoy, que bebé Porque esta noche vendrá mi corazón Te veré, pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Con la cara de mi calvara, en mi mundo engañador Te busco por si acaso, nos iríamos de brazo Vos te equivocaste con tu arroyo De sedas palpitantes y yo con mi carullo De sueños delirantes en un mundo engañador Volvamos a los reantes de mi brazo y vámonos ¡Gracias!